tu horóscopo personal de hoy miércoles gracias mi gente por su apoyo suscríbete y dale like y comparte este vídeo para que lleguemos a 500 like esta semana gracias suscríbete a mi canal dale clic a la campanita para que todos los días te lleguen mis notificaciones dale a me gusta compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril el sol en tu casa cuarta hace que inviertas dinero y tiempo en tu casa en tu familia se podrá dar ahora la oportunidad de algún trabajo desde el hogar evitar las confrontaciones familiares por dinero es importante para mantener la armonía y la cooperación de todos en el mismo cuídate tranquilízate deja los nervios para que pueda progresar tus números de suerte son el 23 y el 1 tauro del 20 de abril al 20 de mayo tu tercera casa se ilumina con la entrada del poderoso sol tu comunicación con los demás se exalta como nunca antes tu mente estará sumamente activa y creativa repleta de nuevas ideas y proyectos el peligro está en hablar de más o demasiado y agotarte mentalmente tus números de suerte son el 22 el 19 y el 7 del 21 de mayo al 20 de junio tus finanzas reciben el estímulo necesario para dar paso a un periodo muy pronto para dar suerte para decir ideas de ver el sueño del 20 de abril personnel y Bull started y si no lo apenas y si lo tienes el介– te va a dejar sólo por eso que ya llegó por mí y luego management del 20 cereal bucks y eran los coubesto de las宜 struggling y por eso sólo puedes hacer un video que estás akhirno por eso que ya sabes todo si lo ha supuesto que también, hoy serás un ser afortunado tanto en el dinero como en el amor lo que es cierto para buscar respuesta al Amor, habrán gratas sorpresas para ti, aprovechala, tus números de suerte son el 21, el 11 y el 2, cáncer del 21 de junio al 22 de julio, comienza la primavera con la entrada del sol en tu signo, que trae todo lo bueno para que celebres el año solar positiva, con mucho amor, con salud y buena fortuna, algunos amigos se hacen los difíciles, pero practica la paciencia y verás buenos resultados, una city inesperada, puede resultar un gran romance, y tus números de suerte son el 20, el 6 y el 4, leo, 23 de julio al 22 de agosto, se enfatiza tu sensibilidad, tu intuición y lo místico estará en ti, este será un verano muy especial, en que podrás lucir lo mejor de ti, tu vida social seguirá muy activa, y para los solteros, trae oportunidades de encontrar su pareja ideal, se impone que te organizes, y recuérdalo bien, si tienes pareja, cuídala, tus números de suerte son el 13, el 9 y el 15, Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, se inicia oficialmente, el solsticio del verano, estás en el mejor momento, para unirte a cualquier organización, o actividades en grupos, desde deportes, arte, u obras caritativas, todo trabajo en conjunto, estará muy bien aspectado para ti, hoy, hoy, pon a correr tu imaginación, piensa en grande, y los resultados serán muy, pero muy grandes, tus números de suerte son el 4, el 22 y el 8, Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, el comienzo de la temporada de verano, trae para ti abundancia, prosperidad, tu intuición, es muy buena, en estos momentos, por lo que sabrás, exactamente que hacer, cuando tengas que enfrentar, alguna situación difícil, tanto en tu hogar, como en tu lugar de trabajo, cuídate mucho, cuídate mucho, donde tu estudia, y tus números de suerte son el 15, el 20 y el 23, Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre, aprovecha, este verano, para viajar, ya que la entrada del sol, en tu casa novena, favorece, todo lo que sea viajes, aventura, acción, si aún, no lo has hecho, incorpora un régimen de ejercicios, para ponerte en forma, y poder disfrutar, activamente, de toda actividad, al aire libre, desde hoy, aprovecha, que el sol, está para ti, tus números de suerte son el 6, el 18 y el 29, Sagittarius, 22 de noviembre al 21 de diciembre, recuperas, aquello que tu dabas por perdido, tu octava casa, se intensifica, y tu vida sexual, se estimula, te vas a sorprender, al explorar, en áreas que antes, tu no conocías, como experiencias, sobrenaturales, limpia tu alrededor, renueva lo viejo, y haz espacio, para lo nuevo, en tu vida, tus números de suerte son el 31, el 15 y el 24, Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, no sigas dejando, para más tarde, lo que tu debes de hacer, ya, aprovecha la entrada del verano, para sacar de tu vida, todo lo que no sirve, o lo que tu no necesitas, elige, estar liviana, libre, sin mucha carga para ti, para que puedas disfrutar más, de la vida, y de este verano, sin ataduras, sin limitaciones, tus números de suerte son el 6, el 17 y el 31, Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, tu salud, tu salud, se exalta, mejora, y te llenas de energía, con la llegada del solsticio del verano, participa en actividades placenteras, diviértete, y no te expongas, a personas negativas, o pesimistas, que infundan, miedo, y terror, aléjate de personas, pesimistas, ponte en afinidad, con la fuerza curativa del universo, desde ahora, podría llegar, la prosperidad, y la abundancia, tus números de suerte son el 8, el 3 y el 10, Pisces, del 19 de febrero, al 20 de marzo, la creatividad, la diversión, el romance, y los hijos, toman intensidad, en tu vida, con la entrada del solsticio del verano, no todo será color de rosa, la paciencia, la comprensión, y lo aprendido, te van a ayudar, a superar cualquier crisis, que surja, utiliza sabiamente, tus múltiples talentos, y tus números de suerte son el 4, el 12, y el 30, un da.